Hola chicas, uff, me me ha dado tiempo a desayunarme, cambia mi paleta, por favor. Claro, que no te da que hayan un hereditín para desayunar, aunque sí. Siempre estás igual, tío. Sí, la verdad es que sí, yo no sé, nunca me da tiempo. ¿Qué es esto? Es que el chape más raro te ponen en tu casa, ¿no? ¿Qué es esto? Lo sabrás, tío. Vamos, ya vamos tarde a clase. Todos los trabajos por favor hacen una de la mesa, que vas a recogerlos. Gracias. Mira, no me cuente películas, porque estoy cazadísima de películas. Tía, ¿qué haces? ¿Qué pasó? Te lo juro, que no estoy entendiendo nada. Pero, ¿y esto? Pero, ¿táye qué pasa? No lo sé. Tío, ¡táye, coge todo esto indesamente! ¡Táye! 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 Sule, dime. ¿Esa chica de ahí no está ahí? Sí, con malaria y menos. Ay, mira, también está Valvia. Ah, y vamos a saludarnos y si eso nos ponemos con ellas Vale, vamos Hola chicas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Aquí jugando ¿Por qué no se quedan y jugamos? Vale Sácatay No, mejor que saque otra, pida de ver agua Tía, ¿has visto lo que acaba de decir tarde? ¿Qué pasó? Acaba de entrar una botella en la tierra Eh, con todo lo que hemos visto en clase Ah, mira, tengo una idea A ver, es tu idea Sorprende, ¿no? Mira, después se los cuento ¿Qué trama? Nada, solo estamos hablando del chico que le gustaba el viaje Es que no me gusta, que eso me parece guapo ¿Sabes que sí te gusta? Déjense de tonterías y vamos a jugar Tía, no te rayes, era una broma Pues no tiene gracia ¿Pero tú ves normal lo que hiciste en la playa? ¿El qué? Eh, Tay, enterraste las botellas, todos te vinos Así le damos trabajo a los basureros ¿Cómo? Pues mi madre es gentista ¿Qué vamos? Por la vida partiendo bocas para darle trabajo Chacha, no te pases A ver, Tay, no le hemos hecho más malas Pero hay cosas que no, chacha Bueno, vale Nada de vale Que no vuelva a pasar Porque si no, plan B ¿Qué plan B? Darle trabajo a mi madre No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video.